Buenas noches, compañeros, para mostrar los perfiles, ya que comienza el desfile con estos hombres. Primero, abrazado desde Madero, el canto se manifiesta, esta noche es una orquesta, el canto del fallador, cual público espectador, y así comienza esta fiesta. Muy buenas noches, Ulises, a mi botada Pechaná, buenas noches, por acá grito estoy, pa' lo que precise, y es bueno de que analice, que el reflector me encandile, y yo que inverso perfiles, juntito al bar de Uruguayo, por la gente de Acabezo, la gente de Cenecí. Gracias, el aplauso para la presentación, Adiós Cáceres, comisario de Pinta, el amigo José Luis Nieva, la gente del trabajo, los aporinadores, los tropilleros, todos los 14 tropilleros, señoras y señores, tanto decía, como el amigo Acosta, como Jacobo, como Luz, como tanto sonso, como el amigo Alarcón, y continúan los tropilleros, y más dos amigos, un amigo Vitali, García, el viejo Encina, todos los amigos blancos, van a estar participando, acá, ahí va el aplauso para ellos. ¡Veis, Luis, de Acabezo, esto es espectacular! ¡Qué lindo improvisar en el arte sin ensayo! ¡A ver, hermanos, en el playo, a la cura en nuestra presente, la tradición tan atente, en el alma, el montador, el canto del callador, en el oído de la gente. ¡Qué bárbaro, espectacular! ¡La presentación de la noche del sábado, a la encuna de entre el río! ¡A ver, hermanos, porque esto es tradición, la paz se porta y se siente, para cantar a la gente, corazón a corazón, porque es grito el diapasón, de que hay que cantar alguno. ¡A ver, sonado, siempre es lleno, este evento que va a hablar, en el arte de improvisar, de este viejo desoreado! ¡Voy a ver si en esta noche puedo encontrar un motivo! ¡Y yo que me encuentro vivo y a la arte le pongo un broche! ¡Haga del canto de noche, porque lo tiene el destino! ¡Por algo nací argentino, nací de guitarra en mano! ¡En este suelo entrelleno, no somos el mismo camino! ¡O sea, Luis! ¡Es un hombre capaz de una fiesta campera, con los bastos de encimera, con el cuero de la cena! ¡Ningún jinete se incide donde quiera pegar el grito! ¡Ningún pico morifito en esta parte de Argentina! ¡Viva viva los jinetes, porque es material humano! ¡Que se juega el mal a mano la vida sobre los fletes! ¡Es digno que se respete y respetarlo es un deber! ¡Con este gauto saber que lleva experiencia suma! ¡Aunque a mi pobre, mi plomo, yo los voy a defender! ¡Y sepan, y sepan que a respetar después viene la bajada! ¡Que el de la chica normal también se suele en un lugar! ¡Hoy me ha visto recordar que allá en la tierra extranjera, ¡y sofrá a ver sus banderas en gaucho con el segundo otro! ¡Y arrastró a la multitud, gineceando campo afuera! ¡Y a los grandes festivales! ¡¿Dónde están los menospuestos? ¡Van a jugarse los retos a los de los vagabales! ¡Con calante, a gato, sordales y a milonga, a cantera! ¡Divinamente floviada! ¡A recibir la gineceada! ¡Honrando a nuestra bandera! ¡Nuestro saludo, gaucho, a todas las paisanadas! ¡Y ya que está cayendo el recaudo entonces al primer animal! ¡Ahí está el grillo corrida en el general de la marca de iglesia! ¡En el palo 2, el resto del pautazo atacó el neumbradicto! ¡Para el Lucas Razo, que en el 3, el amigo Cáceres! ¡Arribó el trajero! ¡Para Javier González, las 3 primeras emociones de la noche! ¡Celudamos entonces a toda la gente, a los puesteros, a los puesteros! ¡Ahora sí nos estamos a poder! Primera emoción, 12 segundos por tinta como patada el chancho ¡Ah, salida jugando el paisano! ¡Ay, salió el quitado! ¡Está por el lado, la patita de punta el paisano! ¡Tocan a Tolonia con los fierros! ¡Se juega bien el paisano, se le viene al suelo! ¡Media lote, no puede, qué lástima! ¡Quedó golpeado el paisano! ¡Como perlas del rocío! ¡A todas las paisanadas! ¡Y entre tres cuerdas tiradas! ¡Poniendo el mayor esfuerzo! ¡De dejaré este verso enviante a la quineada! ¡Arrancó muy pensativo! ¡Con la nostalgia adentro! ¡Al decirle me concentro siempre frontal, siempre vivo! ¡Piso firme en el escribo y no recibo al patrón! ¡Con el criollo de Apasón! ¡La bienvenida palpita a la tierra chamarrita al hombre del algodón! ¡Cuando mi tierra nombraba, alegría en el corazón, la tierra del algodón! ¡Qué contento mencionaba! ¡Que mientras yo lo escuchaba, dejando ese verso macho, aquí nomás le remacho, para cansar sin afronte, por recordar a mis montes de los árboles de quebracho! Los árboles de quebracho, la tierra del algodón, a donde trabaja un peón, siempre libre y sin empacho, y qué alegría, muchacho, encontrarlo en la coronada, por las dos liras tembladas, en mis locos desvaridos, esta es la tierra entre ríos, la reina de la gineada. ¡Ahí está el canto para ya dormir mientras se prepara en el paletque 2 al 13! Yo no entendí lo que dijo, porque habló de los ingleses, y yo aguanto los reveses con este canto, prolijo, y yo hacia usted me dirijo, tapecito, compañero, a quien dame, caballero, en mis locos desvaridos, Este es la tierra entre ríos, la reina de los camperos. ¿Sabe hermano? En la grey, ha sido quien el destino, en el solar argentino no existe hermano, ni un rey. Yo voy a luchar como un buey, porque tengo mi coraje, si no entienden mi lenguaje, saben que el tape se expresa, solo en la tierra inglesa, aquí existe de aguchaje. Pues somos todos iguales, porque trabaja en función, a la par de un patrón, en estos suelos rurales, en las notas musicales, de los pies a la cabeza, Y bueno usted, que lo expresa, que el derecho mancomuno, porque el derecho empieza de uno donde el del otro, empieza. La masculina, bien su hermano en el camino, observe bien su destino, sabe hermano que me aterra, cuando devuelva esa isla tierra, la tierra de los argentinos. Ojalá que algún día se ve que se va, se va, se va, se va, en el paisano, en el grubadito, en la baraja del mautazo, le va a levantar los rachos, ahí está, ahí arrancó el pingo, empezó a irse de puta, se va a poner las bañas y fueran a la corpoya, a la grande se le vio a la patra, que la tiene, va a salir arriba el hombre, viejo campeón, que se la pampó, va buscando la campana, y tiene tiempo, tiempo. Así se quedó aceptado, como esperando una foto, y yo le anoto un poroto abrazando a mi encoradado, lo veo tanto asustado, no se aplica a camarada, por algo que la fallada, me he metido yo sin miedo, sabe hermano que yo puedo, guiarlo en esta colgada. Las tres ruedas, vamos y vamos, ahí está, ahí está, parece Campos Buena, toda la suerte para el paisano Sebastián, Javier González, perdón, Javier González, y ya viene Ulises Borgesito con los relatos, para compartir esta noche de festivalera, al campo lo que es el campo, dio la media vuelta a la rienda, lo va a levantar a los rachos, se va a venir una de las novedades lindas en la noche, no me demore la culpa, aproveche lo que está bien plantado, el reservado de Pilosaino, de la barca de casa, es el hombre, está fantaseando el campo, y el tropilero, saludos al chegue, Jacobo, a los muchachos, un saludo al gringo, Jacobo, a los pavos de San Víctor, a todas esas paisanadas que han llegado un tan lejos a compartir la noche, con José Luis Niño y toda la gente del Mure, se va, lo perdió los años, y arrancó, un colorado, y se entró a agrandar, y se fue con el suelo, y se le acomodó el lomo, y hasta ponen las altas, donde van a pijotear los diablos, es linda la nota, y fue la grande lombia, tiempo, tiempo, a ver el paisano, Javier González. ¡Aquí está pleno! ¡Están con las luces prendidas! ¡Se va a ir a la impuner! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Ahí está el hombre que tiene la responsabilidad de estos palados calados! ¡Más tarde después, una vez que termine la rueda de bastón, se van a ir las montas especiales, y una de las montas especiales la va a ser el hijo que está ahí, en el malenque número uno, se llama el niño al costo de los pagos de prueba, que fue campeón nacional, y que se maría. ¡Se va, se va, se va, se va, señoras y señores! ¡Les ayúden sus montas! ¡Se les cayó el caballo! ¡No puede, no puede, no puede, no puede, no puede! ¡Lamentablemente! ¡Lamentablemente! ¡Quedó en el camino! ¡Ella costa el cable! ¡Y a contar de los puntos merecidos los jinetes! ¡Montadores en batería de cimera! ¡Se va, señoras y señores! ¡En el cronómetro lo tengo, mi querido amigo Tronconeva! ¡Se va! ¡Espirma a los amigos! ¡Vamos a ver! ¡En cada nota! ¡En cada jineteada! ¡En cada monta! ¡Es una emoción! ¡Que pensamos ver! ¡Totty! ¡Está bravo el piso! ¡Está bravo el piso! ¡Fíjense ustedes! ¡Que los caballos no pueden hacer pie porque hay mucho rocío! ¡Pero de igual manera! ¡No lo podemos solucionar! ¡Vamos a ver! ¡Qué le dispara la suerte al hombre! ¡Arrigo, muchacho! ¡El dominguero! ¡El del reservado! ¡Sebastián Marenco! ¡Vamos, Marenco! ¡Vamos, Marenco! ¡Que se prepare! ¡El Carlos Vera en el otro palo! ¡Está lindo! ¡Echa mano a Revenga y pone de visera al brazo! ¡Le va a dar a ir la suerte en cualquier momento! ¡Ele va a ir el reloj! ¡Cuando mueve a la pata trasera! ¡Ya se va! ¡Le pegó! ¡Salió de media vuelta! ¡Salió al campo! ¡A pelear! ¡Nos vemos ahí! ¡De punta y hacha! ¡Está trabajando el hombre con Revenga y con el fuera! ¡Allá se fue! ¡A los caballos! ¡Los pastos están brillosos! ¡El rocío está volcando! ¡Las rimas van llegando! ¡En este momento hermoso! ¡Y que medio periós! ¡Sí, señoras y señores! ¡Quineteada de noveno! ¡20 pesos la entrada! ¡Marenco! ¡Sinquieta de febrero! ¡El 31 de marzo! ¡El 25 de marzo! ¡El 25 de marzo! ¡La madre quineteada! ¡Y bailando en las cuevas! ¡Campo! ¡Los de Rocha! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va, señoras y señores! ¡Dios! ¡No verá! ¡Atención al caballos! ¡AMM jurisdiction, pa' lo que sea! ¡ bastante! ¡Por favor! ¡ que todo está preparado! ¡Ya ha tenido el tiempo suficiente como para arreglar la monta ¡Mientras que en el palenque número uno tenemos el hombre caballo que se llama! ¡El Romero, Lautaro Romero! ¡Sí, señor! ¡Echo la última vuelta en la mano de la Rienda! ¡Está listo! ¡Le van a largar! ¡Le van a dar la sukea! ¡Se va! ¡Nos vemos! ¡Campo! ¡Sinquieta de compromiso! ¡Marenco! ¡Te puse la pato demigodes! ¡Vamos, muchachos! ¡Arriba su pelea! ¡Se le quedó un poquito el caballo! ¡Perdí el estribo! ¡Perdí el estribo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡El caballo se quedaba! ¡Qué lindo pelaje Moro! ¡Qué lindo pelaje Moro! ¡Estamos! ¡Ahí está! ¡Esto vio el caustazo! ¡Es buen pico! ¡Llevantándome los ganchos nomás! ¡Ahí está el romiento! ¡Es el maigrazo! ¡Otro que no se guarda nada! ¡Es lo que va a salir a ponérsela de punta! ¡Vamos y vamos! ¡Se plantó bien lo reservado! ¡Va a quedar libre el llaco! ¡Al campo lo que es el campo! ¡Ahí va a venir el cachón! ¡Ahí está! ¡La posibilidad de ver una buena ginectiada! ¡No me demore la coima, compa! ¡Le van a quitar el vendaje! ¡Y lo levantó los bancos y arrancó! ¡Cuánto vieron para el campo! ¡Ahí está Nadir! ¡Echándosela de apuñado! ¡Se va a levantar el coviano! ¡Es linda la nota! ¡Lo desacomodó y me lo dejó a pie! ¡Aplaudido que nos encalló el banco de la cocina! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se va, se va! ¡Ya está la ambulancia aquí! ¡Estamos entonces! ¡Ojalá que no nos sintemos! ¡Se va, se va! ¡El paisano César Cascallari! ¡Y ya viene Ulises Borgeseto! ¡Ulises Pueblo Borgeseto! ¡Otro de los otros! ¡Está bien como una institución, como una historia! ¡Esa fineteada! ¡Lleva al paisanito! ¡Ahí está Cascallari! ¡Viva para el enganchorillo! ¡Va levantar los hierros! ¡Y la prendidora reservada! ¡Viene a la tostada viga! ¡Ya está a lanzar con los tiros ricos! ¡Ahí está el hombre bien sentado! ¡Poniéndole arriba las achitas! ¡Ahí está toda la foto del canal! ¡A poco, poquito, y de la atención ¡Para! ¡Dice que la fotografía! ¡Le sacó Don Alcaraz! ¡Un fotógrafo va a pasar la foto de noche y día! ¡En el charco pensaría! ¡Ya me lo tengo al patrón! ¡Usted puso condición y del charco mencionó! ¡Y del quebracho ni hablaba! ¡Y también del algodón! ¡Alega número 2! ¡Se está preparando material para la rescatada de chicos! ¡Alega número 3! ¡Aquí se novia! ¡Se está vía de casa y que sí! ¡Está en el 1! ¡Atención que se va a dejar los obvios! ¡El hombre del diamante! ¡Aprima muchacha! ¡Le puso todo! ¡Ahí está! ¡Le va ventilando! ¡Y dos! ¡Se va a costar! ¡Se va a tremar! Hay diferentes pelajes que poblaron los parajes argentinos y uruguayos ¡Pero eso sí! ¡Le detallo! ¡En la sabedra de mi trobo! ¡Con una idea corocobo! ¡No una nativa sencilla! ¡Que no trajo un cuarto de milla como el de muentas de todos! ¡Llego a Argentina en el año 1960! ¡Es un cruzo de un caballo puro con un Mustang! ¡Y de ahí entonces! ¡Cuarto de milla porque corre hasta 400 metros! ¡Una milla tiene 1.600! ¡Porque en aquel tiempo que en los generales no existía el cuarto de milla! ¡Salió! ¡Ahí está! ¡Masías! ¡Ahí va! ¡Atención a la señal social! ¡Ahí está! ¡Preparado! ¡Para la gireteada! ¡Pero no la pudo seguir! ¡Calió el hombre! ¡Ya nos dio la orden! ¡Deja faltar el pita! ¡Ese llama Daniel Cáser! ¡Ahí está! ¡Ese es el cobre! ¡Le pego el canchazo! ¡Salió a ver! ¡Llego a caballo! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Diez! ¡Coroma! ¡Ahí están las horas! ¡Ahí está la buena! ¡Arregale un poquito el campo libre! ¡No es bueno! ¡Lindos! 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 ¡Campana muchachos! ¡Lindos! ¡Los amoreladores con él! ¡Y la novia ha llegado! ¡Y usted cómo es que lo sabe! ...los premios de los fierros que arrancó el salón de los fierros! ¡Y el sentado el paisano tocándolo con las escuelitas de punta! ¡Y el sentado el gran del hombre va buscando la campana ahora en cerro! ¡Y el tiempo no pega el paisano! ¡Llega el gustavo Cacuya! ¡Renca debajo del brazo! ¡Para que la gente le regale el aplauso! ¡El tiempo de la Cosa Payadora en la norte de Arancure! ¡Vamos a ver qué debe para suerte! ¡Todo listo! ¡Donde se planta bien los cuatro cascos! ¡Los reservados! ¡Soltanos señores! ¡Ahí está! ¡Fuera querida salida! ¡Soltanos señores! ¡Soltanos señores! ¡Vamos a ver qué debe para suerte! ¡Gervacio Lenos! ¡El paisano que baja de allá de la provincia de Buenos Aires! ¡Vamos a desearle suerte! Bienvenido a Jonathan, a Gervasio, a todos los muchachos, al amigo Botecita Cúceres, a todos los amigos que vienen allá de la zona de Cobar, de Pilar, de Lufán, de esa zona. Yo le voy a ir por los anchos, ahí arrancó. Vamos Gervasio, viejo, ahí está el sueneño, echándole el puñado. Sigue cantando, ya veo el pico, se echa las patitas del portacuallero. No se va a levantar los anchos, trabajó eso, no me llego. Se le vino la pata a dónde ser el hombre y va a buscar la campaña de tiempo en el que no va. La buena pudo hacer pie, el otro se cortoreaba, a cómo se le montaba y ahí me lo tiene el dinero. Al chaqueño le daré la guitarra bien para mí, yo que en el hombre confío, capaz me dé una paliza. Aquela fiela justicia, que cante para entre ríos. Vamos Gervasio, viejo, vamos a verle, vamos muchachos. Ya está la de yo calle, están los apadrinadores, los va mirando el palenque, las espuelas, ya le ven que serán para los montadores. Se van a elegir los mejores porque es consciente el curao. Ganará el pie jinetiao castigando de manica que salga limpio. Y el que siga el poco más reservao, salió, salió, se le vino para mirar. Y se apartara cerquita, no me ha lamentablemente. La iglesia se lo soltaba y el piso que me lo asaltaba. Ahí estamos. Un saludo para todos los muchachos que trabajaron con el amigo Antoña Nieva en las vacaciones hoy. Para toda la gente colaboradora, para los que compraron todas, toda la carne. Tanto fue la venta que tuvieron que dejar de dos vacunas más. Igual en la toda la demanda de asado con cuero, se va, se va, se va, se va. Valentinú, le salió echando las hachas de su gote. Vamos a ver si se le hagan caballo arriba. Ahí está trabajando el hombre. Ahí está la pelea. Ahí está la cuna. Ahí está Valentinú. Ahí está el tiempo. Pelió cerca del peracho y animaba la rodaja. Y sin sacarle ventaja muy corta. Y ganó el segundo premio en sauce corriente del club y pico. Ahí está un poco la trayectoria de los que hemos caminado tan joven. Todo el territorio argentino. No se olviden montadores, los que son profesionales. Vamos a ver. Arriba muchachos. El jinete Ortiz le quedó pa' pa' el caballo un poquito. Salió para el campo. Ahí está el garcía ocaleado. Se le queda nuevamente. Y no le da demasiado juego al jinete correntino. No conocí otro, José. Este es sugería. Se va, se va, se va, se va. Vamos a hacer el surte. Ahí está el paisano. Es el Ramón González. En el pico de iglesia en el Palapo. Al palo 2. Florencio Gómez. Al palo 3. Milton Barrio. Vamos y vamos. No me demora la cueva, compa. Aproveche. Echa una mano al revanquito del paisano. Se baila en cualquier momento. Van a soltar el bello que va libre. Desde el palenque 1. Un pico de la marca de iglesia. Al campo, lo que es el campo. Se va, se va. Y lo levanta con los marcas tobianos. Arrancón para adelante. Ahí está. Se va a enojar. Listo le va poniendo las altas del paisano. Bien sentado. Pero está en gilete. Los muchachos que se aplauden a la cuna. Es buena la gileteada. Se le dieron las patas. A un burro que lástima. Levantalo con el aplauso. Por la dos. Un bateo que vamos. Ahora sí. Por top al campo. Le van a poner las altas del paisano. Hasta bueno, bueno, bueno. Para el surte. Que el compañero tan solo para florear. El pago es Feliciano. El que esté estrecha la mano. Y allá seguro va a esperar. 8, 9 y 10. Feliciano los espera. Fiesta provincial del torneo torreano. El domingo que viene estamos en el festival del Cordero en San Jaime de la Frontera. Así Rubito Cosa los espera. El festival es bien rezado y domingo. Y el domingo la gileteada. Se va, se va, se va. Ahí está el Milton Barrio. Echo para atrás el sombrero. Puso el revento. Y su visera con el brazo. No va a levantar los h. Y arrancó un pingo de los pagos de San Victor. Ahí están los buenos. Se le dieron las patas. Qué lástima. Van a chau, chau. Bueno, por suerte no ha pasado nada. Aplaudirlo, Feliciano. Esto es el sábado. Está Darío Cáceres. El capataz de campo convocado por los amigos Nieva. Esto es Club Cultural. Vamos Club Cultural todavía. Ahí está, ahí está. Salió grande la patisa. Está trabajando el hombre. Ahí nos vemos. Aquí la cosa tiene que dar un poquito que nada. No hay quebrado el sombrero. Como Palambar Sartén. Usted lo dijo recién sobre un potro cabortero. El muchachito bastero. El que salió en la coronada. Yo lo vi en la gineciada. Qué bien que iba gineciando. Y el cuatro centrones ando medio de ese lenguacán. Se va el hombre de la cueva, señoras y señores. Se va el llaco a costa joven. Quizá le faltó el respeto, el cordillo. Ahí está trabajando el 22 de noche. Bueno, ni la aplaudiendo. Es buena, buena. Que no se quiere, por favor. El caballo, mamá, bebé. Bueno, bueno. Bueno, bueno, ya con un tiempo, hace poco. Acostiste su. Se le toca a la y lleva a Quisina con cuero. Se va, se va, se va el hombre. El Mario Pérez ya corta de la cueva. El que no ha quedado por la escuela. Arriba, muchachos. Que Dios te ayude con el caballo. Ahí está la gineciada. Arriba, Mario. Es buena, es buena. Ahí trabajando el hombre. En el medio del campo. Vamos a la cuna de la vida. Vamos, Mario. Vamos a tiempo. En sus cuadros del local. Nación para ser estimada. Hoy siempre sigo aprendiendo. Y yo que te arrepiendo. No soy de decir nada. Pero con la gente. Ahí se fue el uno, perdón. Ah, que duró un poquito, che. Levantáme luego con el aplauso, entonces. Ahí está con Pico de Acosta. El Aysermel González. Para suerte, paisano. Lo encontró a contar. Que mañana en la ocasión. Contará más de un campeón. Será algo espectacular. Por la tele le voy a mirar. Pero pienso en la ocasión. Mientras me abre el día plazón. Entre versos y corpón. Vaya y muéstreles a todo. Porque es que salió campeón. Es bueno de darse cuenta. Ahora mencionaba el campeón. Que honra la tradición. No hay que ir y no hay que ir. Se fue Fernándito Bá. Se fue Fernándito Bá. Se fue Fernández Bá. E ahí está el hombre Feliciano. Vamos Fernández Bá. Confió su escuela. Échele grande. Ahí está el campeón. El campeón. Se juega. El campeón. ¡Vamos pero no nos rompamos! Los aplaudimos al hombre de la tierra, el falls Kid Hasel Langoco Realmente son el favorito Val, los Jacóes, los oh godles les bailas Sigo, se van a ponerte, ahí esta un pingo de jabón Bueno, 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 no pudo más al un Y Andan recorriendo los escenarios del País Ahí está la valla, señoras y señores, salió malo en la reserva, cuidado, eh, lo dejó en el camino. Se le volvió como un toro, en la capa anda buscando, y ya lo estamos elevando, con el verso lo dejó, no. Señoras y señores, esto es Villalba, este es el guinete Guillermo Villalba, en la reserva La Picaza, La Tanga, arriba La Picacita. Vamos a ver qué le depara la suerte, nombró los vestidos blancos, se requitó el sombrero, como palambes, sartén, decía el bailador, arriba muchachos, ahí está, ahí está, ahí está la topada, déjenos solos, un poquito por favor, qué bueno, qué bueno, ahí está, trabajando, el guinete Guillermo Villalba. ¡Gracias! 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 que está jineteando aquí en Los Pagos de Arangulés ¡Mareíto! ¡Escuela de Loreto y Campana! ¡A toda escuela y rebelde! ¡Todo nazazo y sin duda! El paisano para irse campo afuera es que nada más y nada menos que el Jonathan Greco ¡Rebelto jinete hace un año! Ahí está, arrancó, vea que pico difícil este pero yo le escapero y le riega el paisano y le toca poner las hachas ¡Van a poner los fierros de Zaino! ¡Que no! ¡Se afirman los corpoblos! ¡Levantan las hachas! ¡Van a pensar que hay el tiempo! ¡Y ahí estaba el Jonathan Greco! Ahí está un tostado, patas blancas dispuesto para irse campo afuera ¡Narguien lo va a paisano! ¡Todo su orgullo argentino! ¡Que este hijo de los camelos lo va a salir fureando! ¡Vete a Lidia Cuñao! ¡Ahí está! Y lo prendió los fierros, arrancó para adelante ¡Se fue el Santos Largo! ¡Se entró a enojar! ¡Ahí está! ¡Unos fierros difíciles de un lado a otro! ¡Se les quiere quedarlo desacomodo! ¡Y se mira abajo a levantarlo con el aplauso! ¡Otro pico quebriallón! ¡No se hacía el fondo del interior! ¡Sabe hermano! ¡El tallador dice que es panuda rosa! ¡Y claro! ¡Contré las glojas por el rojo! ¡Se va el Cristian Gion! ¡Se va el Cristian Gion! ¡Se arrancó el reservado! ¡Se fue a enojarse! ¡Ahí está aquí el viejo! ¡Sabe hermano! ¡Sabe hermano! ¡Sabe hermano! ¡Sabe hermano! ¡Se loco ya! ¡Se pegó Alduano! ¡Ahí está señoras y señores! ¡El linda la topada! ¡Ese fascicó! ¡El animal! ¡Lo vemos allá en el campo! ¡El pinete de los dos lados! ¡Compe el tiempo! ¡Se volcó el animal por allá! ¡Sos dos números por boleta! ¡Y hoy se sortían tres mil pesos! ¡Comprando tan solo un número por veinte pesos! ¡Tuchimás! ¡Dos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sabe hermano! ¡Requete económico! ¡Compre señora media con su vecina de silla ahí! ¡Compre con su hija, con su cuñada! ¡Compre un número diez pesos cada uno y lo reparte! ¡Y si gana mil quinientos y mil quinientos! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Le doy la idea! ¡Para que no se quede sin el número! ¡A la embura lo necesita! ¡Estamos preparando! ¡Alejando a costa se va otra emoción! ¡Del palenque número dos! ¡Se salió de abalanzo el caballo! ¡Es bueno! ¡Espero que no se caiga el patro! ¡Y se cayó nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo presentí! En la noche esperamos que esté en el suerte En el reservado esta vez ¡Que no se quede desastado! ¡Lo vemos trabajando Rodríguez! ¡Ahí está con poca gana! ¡Está medio encandilado el caballo! ¡Lamentablemente se quedó antes de la campana! ¡No sé si está encandilado! ¡O qué le pasó mi hermano! ¡Pero lo veía el paisano! ¡Un poco medio encandilado! ¡La pregunta sí señor! ¡Sabe hermano! ¡Es una queja! ¡Y el tape aquí le refleja! ¡Que no se ha llegado! ¡Que no se ha llegado por donde! ¡Para no se olvide! ¡Se fue Lulo! ¡Se fue Lulo! ¡Se fue Lulo! ¡Se fue Lulo! ¡Que yo no case tanto! ¡Ya me metas en el canto! ¡Háganlo un poco mejor! ¡Si el sol con su resplandor! ¡Me brinda así en sus aprontes! ¡Se gasta en los horizontes! ¡Así llega a ver un pintau! ¡Seguro que después de Baleao! ¡Lo voy a buscar en el monte! ¡Estamos en el parado Gabriel! ¡Así que le deseamos toda la suerte! ¡Vamos Flores viejos además! ¡Ahí está Gabriel! ¡Viva que esa 10, ¿cierto? ¡No está mal! ¡Qué lástima! ¡Tremenda la goleada! ¡Por suerte no lo ha apretado el paisano! ¡Lo aplaudimos al hombre de la provincia de Santa Fe! ¡Es el Gabriel Flores! ¡Así se suele dar vuelta! ¡Un pintau en el apagote! ¡Cuánto lo agarro en el monte! ¡Y en una forma resuelta! ¡Pierde su presencia esberta! ¡Y entonces no es un fracaso! ¡Si puedo salirle al paso! ¡Quizás tire del fusil! ¡Pero yo soy más vil! ¡Al bicho lo agarro a lazo! ¡Oh! ¡Pedro Justi! ¡El zurdo que cruzó! ¡Ven que lo va a levantar en los ganchos! ¡Ahí está! ¡Lo peteó! ¡Lo peteó! ¡Lo peteó! ¡Lo peteó! ¡Adiós! 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 ¡Ja! Gracias. 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 Gracias.